¡Ciepe todo el mundo! Esta tarde les ofreceremos un programa especial sobre el 23F aquí en el canal 24 horas. A la misma hora a la que se producía este momento, hace ahora 40 años, a las 6 y 23 minutos, emitiremos esas imágenes íntegras, la grabación que hicieron nuestros compañeros hace 40 años, cuatro décadas, en el Congreso de los Diputados. Son 35 minutos que solo se han podido ver íntegramente una vez en estas cuatro décadas y que forman parte, sin duda, de la historia del país. Bueno, son imágenes que forman parte del recuerdo colectivo de aquel golpe de Estado fallido. En el Congreso de los Diputados aquella tarde había varios equipos de esta Casa de Televisión Española. Su trabajo, sus imágenes, nos permiten hoy, cuatro décadas después, entender y comprender qué sucedió durante los primeros instantes hasta que sus cámaras se apagaron. Entre otras cosas, lo que sucedió fue ese forcejeo minutos después de esa imagen en la que Gutiérrez Mellado se enfrentaba a los golpistas en el centro del hemiciclo. Esa imagen la grabó Ángel Flores, compañero de esta Casa, reportero gráfico en aquel 23F. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, tú estabas situado en el centro, tú estabas grabando ese plano frontal de la persona que iba diciendo en voz alta los nombres de todos los diputados. ¿Cómo recuerdas el comienzo del golpe de Estado? Pues recuerdo que estaba con el plano del orador que iba nombrando a los diputados. Entonces, por el rollo del ojo vi que se oía un ruido por la parte izquierda, unas voces. Entonces se abrió la puerta de golpe. Lo primero que recuerdo era un silencio, algo de silencio. Entró rápidamente y pasó por delante de la tribuna y subió por la escalera contraria. Y yo en ese momento pensé que venían algo de seguridad. En aquellos tiempos estábamos las cosas de terrorismo y esto, digo, vienen a una amenaza o alguna cosa que ha habido de seguridad. Pero cuando ya justo ya sube a la tribuna, ya pega el grito y quieto todo el mundo y la pistola en mano, ya pensé lo contrario. Ya pensé que digo, esto no es de seguridad. Entonces, nada, seguimos grabando. Éramos un equipo de cuatro cámaras, destacado. Dos arriba en las esquinas y dos en el centro. El compañero mío, Carlos Arias, el sobrino del presidente antiguo, Carlos Arias. Entonces seguimos grabando y abrí yo plano. Claro, ya tenía al orador solo, no procedía. Y abrí plano para que se viera todo el acto. Ángel, en solo unos segundos estabais rodeados de guardias civiles que primero se acercan a tu compañero, a Carlos Arias, tiran su cámara al suelo, después se acercan al punto en el que tú estás. Cuando Gutiérrez Mellado se levanta y se produce ese forcejeo, tú estás rodeado. ¿Por qué crees que te dejan seguir grabando? Es que en ese momento estábamos rodeados por detrás, uno con cada cámara. Y entonces en ese momento se disparó la situación con la discusión y a continuación casi los tiros. Y entonces se quedó un poco parado y no me acabo de quitar y de romper la cámara. Y entonces se vio por eso. Entonces cuando ya acaba todo el jaleo, el disparo, la zancadilla y todo, veo venir por la izquierda, por la escalera, que sube a zancada limpia otro guardia y se viene directo a por mí. Que apague, digo, que esto es que no, que si es la unidad, que es que quita. Y entonces con la punta de la metralleta me reventó todo el visor, me solté con todos los cristales a la cabeza y ya la retiró la cámara y ya quedaron más que una de arriba, un plano de arriba que soltaron a la izquierda y al compañero que por lo visto quitó el brillo del contraste hacia tiempo, Pedro, que sacaba en la parte de arriba el hemiciclo y consiguió quedarse 20 minutos más grabando y gracias a esos 20 minutos todo en silencio, pero se llegó a ver lo del Capital Muñecas que vendía a la autoridad competente y eso. Ángel, nos contabas el momento en el que rompen tu cámara, en el que saltan cristales, ese momento estaba grabado. Estas son las imágenes de las que nos hablaba Ángel. Sí, además sí oye el ruido, me parece. Ahí está. Ese es el momento. Pero bueno, por lo menos conseguimos en los primeros todo en la parte principal haber podido sacar las imágenes. Nos contabas esa otra cámara, ese otro compañero de la tele que graba esos 18 minutos y hay una cinta que viaja escondida debajo de un asiento hasta Prado del Rey. No, 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 es que se grababa directamente, en la unidad no se grababa, es que registraron la unidad y es que la unidad se grababa por vía de enlace, por vía de enlace se grababa directamente a Prado del Rey. En Prado del Rey. Entonces cuando llegaron, de todas maneras llegaron, pero no llegaron al mismo momento, llegaron después, ya habían previsto allí esconder la cinta cuando se había grabado todo el acto y entonces la cinta, tuvieron la vista de coger esa cinta y guardarla y la pusieron debajo del asiento del director general, que estaba allí justamente. Y entonces entraron, saludaron, llegaron, registraron todo, cogieron todo, pero esa cinta se salvó. ¿Cuánto tiempo sigues en el hemiciclo? ¿Qué escuchabais en ese momento una vez que dejas de grabar de esas imágenes, en ese momento en el que golpean tu cámara? ¿Podíais hablar entre vosotros qué estabais haciendo mientras estás dentro del hemiciclo, hasta que os desalojan? Dentro del hemiciclo, los que damos allí detrás, el compañero y yo, Abangaos, empezó a haber un silencio, un silencio sepulcral, algún comentario lejano, pero un silencio tremendo, hasta que acabó de... No llegó a la hora, llegó a la hora, tres cuartos de hora, vienen y nos dicen que bajemos. Nos bajan abajo al patio de... que llaman el patio de los pasos perdidos, que se llama, que nadie lo ha oído, es de donde se hacen los actos de la Constitución y hay una mesa grande, redonda, una mesa grande, redonda, preciosa, llena hasta arriba de pistolas. Llena hasta arriba de pistolas, nos sorprendió. Se conoce que es que habían esquilmado a todos los guardaespaldas y a todo el punto de seguridad. Recordamos, Ángel, lo contabas tú hace un momento, era un momento muy complicado también para la vida del país, el año anterior, por ejemplo, había asesinado a más de 30 personas. Sí, 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 por eso te digo, que yo al principio pensé que era una cosa de seguridad, porque venían a proteger o venían a... Vamos, me duró muy poco esa idea, me duró muy poco. Entonces ya abajo en el patio empezaron a hacer, había mucha gente, compañeros de la prensa, de fotógrafos, nos ponían en fila, más o menos de 8 o 10 personas, nos ponían en fila y nos hacían revista uno por uno con el carnet de televisión, enseñando a usted quién es. Yo soy cámara, yo soy de la cadera, soy tal. Entonces cuando hicieron toda la revista, dice, bueno, si quieren, pueden marcharse. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste? Entonces, claro, digo yo, ¿qué hago? ¿Cómo me voy a quedar sin cámara ni nada? Entonces salimos hacia afuera, ver la puerta, el reflejo de la puerta, y sales, sales totalmente obscenado y despistado, y te vas a la calle. Te vas a la calle, y te vas andando por ahí, andando hasta la Puerta del Sol a coger el autobús para ir a mi casa. Veías a la gente a sus cosas, las compras en la Puerta del Sol, y dan ganas de, la carga que tenías tú, de pararlos y decir, pero ¿saben ustedes lo que está pasando? Nadie era consciente de lo que yo llevaba dentro de tensión. Ángel Flores, reportero de Televisión Española, testigo en primera persona del 23F y responsable de algunas de esas imágenes, de ese legado que forma parte de la historia de esta casa de Televisión Española y, por supuesto, de la historia de este país. Ángel, gracias, un abrazo. Una gracias, un abrazo a vosotros. Adiós.